Desafortunadamente, cuando perdí las materias, solo recusé unas cuantas. Ellos, digamos que ellos venían atrás de mí. Ah, ¿me estás grabando el monólogo? Sí, mi amor. ¿El cundillo? También el cundillo. Sí me lo lavé, ¿eh? El mío no está llamando a las moscas. Chisla. ¿Sí te bañaste, Luis? Yo no. Son las moscas. Bueno, hay muy grisas, perdón. Entonces, pues empezaban a los maestros a poner trabajos en equipo y así. Y pues prácticamente todos se conocían menos yo. Yo era ese pinche compañero que... ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese suizanca? ¿Quién es ese pinche pita de la anguila? Es que no, compadre, pero así te parece. Ajá. Ahora. ¿Ya tardó, güey? Y eso que está al directo. Pasaron unas cebollitas. Ajá, bueno. Perdóname. Entonces, pues empezamos así de... O sea, a ver, tragan trabajo en equipo, hagan equipos de dos, de cuatro, de cinco y yo así de... Ok, ajá. Y este... Se sentían, se sentían de... Se sentían de pinche... Alcurnio, ¿no? Ustedes así viendo... De a un pinche glamour. ¿Ya escuchábamos corridos? Ya escuchábamos. Pero, pero... ¿Ya se hicieron corridos? Sí, por eso estábamos así de... Ay, en ese tipo no se hicieron los corridos. Sí, sí, pero ahora... ¿Has de cuenta? Las cosas de madera, algún tipo así, ¿no? No, no. Tiene el tigrillo palma, este... Pero estábamos todos alterados ahí. Además, una zurda, mientras cacadas se montan... Vengan con el güero, el de Finita, Arizona... ¡Salud! 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 ¡Eh, contento! ¡Salud! 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 ¡Salud a la verga! ¡Ada! ¡¿Qué se le hace nada? ¡¿Qué? ¡¿Qué? Tiene que bajar! ¡Sí, sí, sí! Si debas tallar, se aprende, yo contigo me gradué. Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Diego